Durante las festividades desarrolladas en Ocaña con el tradicional carnaval, diversos seguidores del canal comunitario TV San Jorge denunciaron algunas actuaciones negativas de los ciudadanos que aprovechaban estos días para lanzar algunos elementos y sustancias que afectan a las demás personas, como se evidencia en los videos enviados por la comunidad, quienes una vez más solicitan a las autoridades tener mayor control y organización para los próximos días de fiesta en los años venideros.